Matías Almeida El nuevo entrenador rojiblanco también dedicó algunos minutos para platicar con el defenso Osvaldo Aladiz bajo la sombra de un árbol al costado de la cancha Fausto Prieto. Matías Almeida intercambió puntos de vista con todo su equipo de trabajo minutos antes de las 17 horas para luego comenzar a trabajar en espacios reducidos en medio de una fuerte lluvia que cayó en el poniente de la ciudad. Con imágenes de Elizabeth Ramírez, José María Garrido, en línea con Mediotiempo.